El partido rock nacional a toda la gente de México, las frecuencias que se desplazan sobre el mar cósmico como si fuesen olas, olas de mar, pero un mar cósmico. Y en este infinito, en este mar de ondas, frecuencias y vibraciones, quiero compartirles y decirles que viva el rock. Rock Tapatío, rock nacional, desde Guadalajara, Jalisco, México, desde las cabinas de Radio Fénix Total, son las 15 de Fénix Total.